¡Ahhh! ¡Uf! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Es mía! ¡Es puño! ¡Sí! Ya sabes, tú tírala, Henry ¡Devuélvanla! ¿La lancha? Aquí va ¡Devuélvanla! 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 ¡Dios mío! ¡Safe! ¿Vieron eso? ¡Increíble! ¡Alguien hizo un tiro de las tribunas a home! ¡Deben ser como 150 metros! ¡Duskis! ¡Dáeme al dueño de ese brazo! Ahora veo por qué siempre pierden los cachorros. Hay más talento en las gradas del que hay en el campo. ¿Quién tiró eso? ¿Lo encontró? No, salió corriendo del estadio. ¿Pero tiene nombre? Sí, sí, Henry. ¿Henry qué? Es un niño. ¿Un niño? ¿Cómo que un niño? Es un niño. Una persona pequeña de unos 10 o 11 años. Yo tomo este negocio muy en serio. Si está bromeando, le juro que va a acabar vendiendo salchichas en la sección de 50 centavos. No estoy bromeando, señor. Es un niño. Es un niño. Un niño. Un niño. Excelente. Búsquelo. Roden Garner, ve al corredor. Y se prepara. Hola, mi amor. ¡Mamá, ve esto! ¡Espera! ¡No! ¡Caray, Henry! ¡Puedes jugar con los cachorros! ¡Clarar! 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 ¡Clarar!